¿Qué es el Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Qué es el Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Qué es el Juegos Olímpicos de la Juventud? Nombre, Rodrigo Tapia, edad, 16 años, provincia, Guayas, logros, clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. Bueno, fue hace cinco años, yo viajaba, me iba de vacaciones con mi familia a Cuenca, Quito y a la playa y jugábamos tenis y mesa y ahí me empezó a gustar mucho y seguí platicando. Realmente fue accidental en las vacaciones que tenía, donde íbamos había una mesa, pero chicos no vinculados directamente, simplemente una mesa para divertirse. Comenzó a dar sus primeros toques de raqueta. Viendo eso, se le compró una a él, el hermano, para que la tengan en casa, en el patio. No duró mucho porque era un invierno y todas las cosas, pero lo suficiente como para ya buscar el lugar donde iba a entrenar luego, que era la federación. Bueno, Rodrigo aproximadamente vino aquí al centro hace dos años. Yo creo que el nivel que él ha tenido en estos dos años es uno de los, creo que el mejor nivel en cuanto a juveniles. A Pujice le dijo que tenía que venir a entrenar 100% su tiempo acá en el centro de alto rendimiento para que pueda subir su nivel técnico. Como le digo, pues él inicialmente hace un par de años tal vez no tenía el nivel técnico que tiene ahora. Entonces, se lo apoyó, se le dijo ven a entrenar acá para que tú subas de nivel. Entonces, él aceptó. Bueno, he ganado algunos torneos, pero lo más importante han sido los Grand Prix que se realizan acá en Ecuador y algunos torneos más de los colegiales. Lo más difícil fue en este año en El Salvador, en el mes de febrero, que ahí pude, logré la clasificaron a las Olimpiadas. Sí, ha sido todo muy rápido. Normalmente, para empezar en este deporte, dicen los entendidos, que tienen que empezar desde los 7, 8 años. Rodrigo empezó un poco tarde, a los 11. Sin embargo, con toda esa fuerza, ese empuje y esa fe que ha tenido, esa constancia, le ha permitido ganar las cosas que ha ganado con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad. Pero al mismo tiempo, con toda esa convicción de que gracias a su esfuerzo lo ha conseguido. Bueno, la experiencia ha sido muy buena. Me he estado preparando desde varios años. El año pasado, en Navidad y fin de año, no tuve. Tuve que entrenar duro y gracias a eso pude clasificar. Yo también he tenido, he tenido ahora mucha confianza en él. Creo que el punto clave que fue, fue una clasificación a las Olimpiadas Juveniles. Creo que fue en el día anterior, que estábamos con el entrenador brasileño, recordaba. Y me decía, Paul, ¿y tu ticket para las Olimpiadas? ¿Cuándo lo tienes? Entonces yo lo regreso a ver a Rodrigo en la habitación y le digo, yo con Rodrigo mañana tenemos el ticket. Entonces me dice, y Paul, ¿y por qué me dice eso? Le digo, porque yo tengo confianza que tú has trabajado para esto. Y luego el último sede, el séptimo sede fue algo espectacular, que comienza 5-1, empata 5-5 y se remontó. En el sexto sede estaba húmeda su camiseta, profe, no tengo camiseta. Le digo, toma la mía, le di mi camiseta. Y fue algo tan emocionante porque él termina el partido y lo primero que hace no fue dar la mano a su rival, sino que fue directamente donde mía, abrazarse porque era el haber culminado con éxito lo que él se planteó. Bueno, y lo que yo también confié en que él podía hacerlo. Yo creo que eso es algo muy emotivo que siempre que me acuerdo me llena de mucha nostalgia porque es un logro que yo lo tuve ahora y que yo pienso que Ecuador está muy bien representado por Rodrigo. Como siempre me enseñan que tengo que ser responsable, siempre me dicen que tengo que entrenar, siempre me apoyan en todos los viajes y siempre me tienen bien en la salud. Una alegría grande, la verdad que por él uno se alegra mucho, nos ha dado muchas satisfacciones. Y yo me alegro porque la verdad es que él ha puesto todo eso. Sí, ahí es mi entrenamiento. A veces no paso mucho tiempo con ellos, en las reuniones, en los domingos o algo así, por los viajes. Pero ahí sí me llevo muy bien con mi familia. Mi entrenador, Pablo Hermeo y Gustavo y yo, que son uno de los mejores entrenadores del país. Siempre nos llevamos bien, hacemos bromas. Tenemos una buena relación. Bueno, yo creo que la relación entre deportistas, estado físico y alimentación es directamente relacionada a las tres. Porque si tiene una buena alimentación, va a tener un mejor rendimiento, su preparación física va a ser la ideal. Yo creo que eso, Rodrigo tiene, está consciente de eso. Creo que en su casa tiene las condiciones ideales. Él tiene que cuidarse mucho más en la hidratación porque su nivel de sudor que elimina aquí en los entrenamientos, con este clima que tenemos acá, es muy alto. Por cuanto él tiene, o sea, él siempre toma mucho líquido. Cinco años espero clasificar a las olimpiadas de mayores, que hacen el sueño y de ahí hacerme profesional. Yo siempre le estoy haciendo caer en cuenta que también parte de su formación debe ser sus estudios. No debe descuidar, por lo menos que culmine su parte de colegio. Creo que a ratos como que él la está pensando dos veces, le digo que no, porque una persona sin estudio, sin cultura, no va a triunfar en la vida. Porque el deportista de alto rendimiento debe ser una persona íntegra, formada en todos sus sentidos. Yo pienso que Rodrigo, si me está escuchando, que él debe seguir su carrera deportiva y estudios. Hay cómo llevarla, es un poco más sacrificado. Simplemente debe poner más corazón, más tesón, más empeño y yo sé que él va a seguir adelante. El Rodrigo tiene mucho futuro porque el deportista tiene que estar comprometido con lo que quiere. Y cuando el deportista se compromete, cuando es perseverante y constante, o sea que trata de someterse a la disciplina de una política de selección permanente y lo acepta, porque sabe que de esa manera va a llegar a nivel internacional. Me siento muy orgulloso por vestir la camiseta de Ecuador y eso es un orgullo para mí. En la edición de Ecuador Olímpico en este mes encontraremos información sobre El Mundial de Fútbol Danilo Carrera, nuevo presidente de la Odebo Campeonato Continental de Escalada realizado en Quito Campeonato Continental de Escalada. ¡Gracias! Campeonato Continental de Escalada 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 Campeonato Continental de Escalada